Hola, en este video les voy a explicar cómo iniciar sesión desde un dispositivo iPad en ClassDojo. Yo primero me descargo la aplicación desde el App Store, ClassDojo, y la primera ventana que aparece es esta donde me preguntan qué rol yo tengo. En este caso siempre vamos a seleccionar Soy alumno. Cuando lo selecciono, me aparece la opción de ingresar el código QR. Este aparece en el mismo enlace que le llegó al correo electrónico con las credenciales de todas las aplicaciones. Y ahí automáticamente me aparece el nombre del niño con todas las materias en las cuales pertenece. Desde la parte superior izquierda, yo puedo añadir otro niño en caso de que haya dos hermanitos que usen el mismo dispositivo en la casa. De esta manera yo no tengo que pasar por este proceso siempre, simplemente cambio de usuario en la parte superior izquierda. Luego de que lo agregue, él siempre va a quedarse ahí. Debajo del avatar aparecen todas las materias y si se fijan en la parte derecha dice no hay actividades. Solamente en una materia tenemos cuatro actividades. En ese caso, cuando entra, él va a poder ver todas las asignaciones que tiene que realizar.